Llega un gran evento de ciclismo, queremos invitarlo a que participe es por una muy buena causa y para eso saludo con mucho gusto a Carla Cantú del Team Hidalgo Cycling. Bienvenida Carla, como siempre un placer. Gracias Mayra, al contrario. Platicar contigo y verte, ¿cómo has estado? Bien, gracias a Dios, aquí con ustedes. Qué bueno, oye cuéntanos de este evento, fíjate que me da muchísimo gusto, cada vez se fomenta más el ejercicio, la actividad física y qué mejor que con este evento que aparte va a ayudar a una muy buena causa. Así es Mayra, mira, estamos cumpliendo el día de hoy, el día primero de julio, un año del inicio del equipo aquí en la ciudad de Hidalgo. Lo vamos a festejar el sábado 18 de julio con un evento de 20 y 70 millas, el recorrido en bicicleta. ¡Wow! También vamos a meter el 5K, que es correr y caminar por los que no les gusta andar en bicicleta, ¿verdad? Y ese recorrido lo pueden hacer en bicicleta los que no tienen mucha experiencia. Ahora, una pregunta que creo que es clave. ¿Puede participar en este evento de ciclismo cualquier persona o tiene que ser una persona que ya tiene experiencia, que ya antes ha, por ejemplo, ha corrido o ha estado en algún evento de ciclismo? No, no, cualquier persona que esté interesada en participar puede hacerlo, es para una buena causa. Lo recaudado en este evento, ¿verdad? Este, va a ser para beneficio del colegio de medicina, el UTRTP Medical School. Muy bien, que ya está por abrir, que ya está a punto de ir. Sí, 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 y pues a lo mejor vamos a tener algún hijo de alguien de nosotros, un familiar que quiere estudiar medicina, hay que apoyar. ¿Cuál es el costo del entrado, de la inscripción para este evento? Mira, antes de la fecha son 25 dólares, que tienes derecho a una playera, ¿verdad? Del evento y la comida y lo que se da ahí. Y claro, el color oficial de nosotros, ya sabes, un año con este color. Me gustó mucho, después me tienes que regalar una. Claro que sí. Bueno, si voy al evento ya sé que voy a tener también mi playera. Mi playera, sí, 25 dólares y 30 dólares ese día del evento, que es el 18. ¿Cuáles son los requisitos? Es decir, aquella persona que quiere ir, por ejemplo, a la carrera de ciclismo, ¿qué es lo que tiene que saber o qué tiene, cómo tiene que ir preparado? Nada más, por la ley de Texas, su casco, por seguridad propia, ¿verdad? Y ya saben, los accesorios, que son luces, en frente, atrás, su ropa adecuada. Vamos a dar la playera, pero si quieres traer tu uniforme de tu equipo, pues ya sabes que necesitas colores brillantes. Brillantes, ¿verdad? Que te veas, por seguridad. Muy bien. Recordemos que ustedes, pues obviamente no tienen ni un día ni dos participando en esto, ya tienen mucho tiempo haciéndolo. Claro. Y lo más bonito de esto es que inició precisamente como una alternativa de salud para ustedes, para tu familia, y se fue convirtiendo en algo cada vez más grande hasta llegar a realizar ese tipo de eventos que ayudan a muchísima gente. Así que los invitamos a que se comuniquen. En caso de que tengan alguna pregunta, el número está en pantalla, es el 956-256-4354. Puede llamar en este momento y obtener más información referente a este evento que de verdad va a ayudarles mucho. Vamos a ejercitarnos, pero aparte nos vamos a divertir. Y aparte que va a haber snacks y bueno, de verdad es que va a ser de todo un poco, ¿no? Sí, así es. Y más que nada la convivencia con las familias, conocemos personas, conocemos la misma comunidad, te diviertes, participas y apoyas a una buena causa. Muy bien, te agradezco mucho por acompañarnos en esta mañana. Carla, te invitamos muy pronto a que vengas de nueva cuenta. Claro que sí. Yo sé que tenemos que recordar, así que más adelante vas a estar aquí de nuevo. Así es, gracias Mayra. Gracias. Yo me quedo con este casco. Vamos a hacer una pausa y continuamos con más. A ver. Gracias.